Conferencia, nos vamos para la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Castro nos atiende a esta hora. Monseñor Castro, buenos días. Buenos días para usted y todos los oyentes, a la orden. Gracias, Monseñor. Mañana se firma el nuevo Acuerdo de Paz. ¿Qué opina la Iglesia? Pues mira, yo creo que nosotros estamos de acuerdo con el proceso de paz. Y esta mañana vamos a estudiar profundamente todo el asunto para hacer un comunicado hacia el final de la mañana, sabiendo que el acuerdo es incipiente, es frágil y necesita un apoyo. Y creo yo que vamos a considerar que es importante darle ese apoyo para que siga adelante. Sí, Monseñor Castro. Uribe le pidió a la Iglesia, Álvaro Uribe, el expresidente, le pidió a la Iglesia que mediara para lograr este nuevo Pacto por la Paz. Ustedes se reunieron entonces varias veces con estos líderes del no. ¿Cuáles fueron las conclusiones de las reuniones? ¿Qué fue lo que ellos les pidieron? ¿Y hasta qué punto ustedes estuvieron de acuerdo con esas propuestas del no? No, ellos vinieron a presentarnos cuáles eran sus objeciones al acuerdo de paz, al anterior acuerdo de paz. No fue una discusión sobre eso, simplemente querían informarnos sobre todo ello. Yo me limité a decirles que un acuerdo nacional me parecía interesante, pero que un acuerdo, cualquiera él sea, debe estar sostenido sobre la base de la reconciliación. Si no hay en reconciliación, también un acuerdo se desbarata con facilidad y por eso había que tomar en consideración también esos cimientos de la reconciliación que son importantes, porque a la larga permanecen enemistades, permanecen odios, permanecen tantas cosas que en lugar de ayudar al proceso van acabando por minarlo o van acabando por hacerle algún daño al mismo. Monseñor, qué pena que le vuelva a hacer la primera pregunta que le hice, pero usted representa la voz de miles de millones de colombianos que en este momento seguramente están confundidos por lo que ha pasado. Hay un plebiscito, gana el no, hay un nuevo acuerdo, se firma mañana y lo refrenda el Congreso de la República. Por eso es importante saber si ese nuevo acuerdo, ese nuevo acuerdo que ya no irá a refrendación popular, que irá al Congreso, que se firma mañana, tiene o no tiene la bendición de la Iglesia. Pues eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, pero por eso he hablado del proceso de paz, estamos ciertamente con el proceso de paz y esta mañana vamos a reunirnos para estudiar esta parte así que de suyo no tiene una respuesta difícil. Yo creo que si estamos a favor de la paz, pues tenemos que estar también a favor de lo que sigue. Me parece que pues estas discusiones ya son como un último esfuerzo por frenar el proceso de paz y pues sería una lástima que eso aconteciera. Y me parece que en todo esto del proceso de paz, como en cualquier otro lugar del mundo, siempre hay una relación de lo político sobre lo jurídico. Y para que lo político pueda avanzar en un proceso de paz, lo jurídico siempre... ¿Monseñor? Menos duro. Monseñor. Pero... Sí. Monseñor, es que en la ocasión anterior muchos consideraron que la Iglesia Católica había tomado una posición de alguna manera distante frente al acuerdo. O sea, que no se había comprometido en el momento del plebiscito al apoyo del sí o el no en ese plebiscito. En esta oportunidad, con este nuevo documento, usted dice que lo van a estudiar y darán a conocer, pero ¿se puede esperar que la Iglesia asuma una posición clara en el entendido, no de la paz, que es un concepto general, sino del respaldo o no a lo que se llama el nuevo acuerdo? ¿Y si ese nuevo acuerdo resuelve las inquietudes que eventualmente la Iglesia tenía? Sí, eso es cuanto vamos a estudiar esta mañana, muy seriamente, para hacer un comunicado al final. Pero yo quiero aclarar que la posición nuestra anterior no fue una cuestión de neutralidad o de ponernos al margen de ninguna manera. Fue una actitud de respeto a las personas. No queríamos obligar a los unos o a los otros a votar por el sí o por el no, sino los invitamos a que reflexionaran, a que estudiaran el asunto, a que en conciencia decidieran qué les parecía mejor. Y creo que esto no es neutralidad, esto es sencillamente ayudar a que la gente vaya madurando en la toma de sus decisiones. Monseñor, yo me imagino que es mera casualidad que usted está anunciando que se va a estudiar el proceso de paz y simultáneamente usted mismo esté criticando la reforma tributaria que por primera vez los estaría tocando. Es una casualidad porque resultaría inexplicable que de una parte ustedes tengan un interrogante sobre el proceso de paz y una crítica a la reforma tributaria porque al fin y al cabo una cosa va con la otra, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos estudiado lo de la reforma tributaria, entendemos que en algunos aspectos nos perjudica y hemos puesto nuestras objeciones, pero jamás pensamos que las dos cosas están conectadas, no sé en qué forma estén conectadas las dos cosas. Consideramos que nosotros, pues como todo ciudadano, tienen que aceptar todo lo que es el pago de impuestos, etc. Pero como hay cosas nuevas, sobre esas cosas nuevas había que decir una palabra porque creemos que nos perjudicamos más de la cuenta, pero no sé dónde esté la conexión o la contradicción con el proceso de paz. Monseñor, como usted mismo lo ha dicho, aquí no se trata solamente de un tema jurídico para lograr que el proceso de paz avance, sino también de unos consensos en la sociedad. Y la gran pregunta es, ¿es factible, según usted, que con esta decisión que ha tomado el gobierno de refrendar a través del Congreso de la República, se logre ese consenso nacional que se necesita para que la paz al final sea estable y duradera en el tiempo? ¿O cuál es el mecanismo que se tiene que utilizar para que realmente entre todos los colombianos, usted como representante de la Iglesia, pues podamos tener un acuerdo que al final nos mantenga unidos a todos? Yo creo que nosotros deseamos un acuerdo que nos mantenga unidos a todos, porque la unidad está muy por encima del conflicto. Todos buscamos la unidad. Ahora, yo dejo la opción a los expertos, que no nos toca a nosotros ni tomar la decisión ni pronunciarnos. Ahora, si el gobierno toma la decisión de pasar por el Congreso, pues tendrás buenos motivos para hacerlo. Y evidentemente, las experiencias anteriores, pues polarizaron al país y querrá evitar esto. Pero, pues no quiero yo entrar como a dar opiniones sobre algo que no es de mi competencia. Sí, Monseñor, me sorprende es que hace unos 10 días, precisamente el 15 de noviembre, usted en una rueda de prensa dijo que no se debía realizar nuevamente un plebiscito para este nuevo acuerdo de paz, y recomendó que la refrendación del nuevo acuerdo alcanzado con las FARC se hiciera directamente en el Congreso de la República. Entonces, ¿por qué usted hoy dice que se van a reunir el Episcopado hoy para tomar una decisión en conjunto sobre estos nuevos acuerdos de paz, si ya usted había dicho esto? No, pero una cosa es apoyar el proceso de paz, otra es el asunto técnico de si es reprendarlo por un camino o reprendarlo por otro camino. Ese segundo aspecto, pues yo al menos personalmente no soy experto en el asunto. Claro, se puede dar una opinión personal. Ahora ya el presidente tomó esa decisión, pues no tengo ni siquiera argumentos para criticarla. Yo diría que lo importante es que logre la unidad por encima del conflicto que estamos viviendo. Monseñor, esa unidad es muy importante. ¿Y cómo está la unidad, cómo está el consenso entre el obispado colombiano en el apoyo al proceso de paz? Pues en todo lo que fue el plebiscito, pues claro, hubo opiniones de un lado y opiniones del otro. Pero nuestra decisión oficial fue unánimemente pedir a los colombianos que hicieran este trabajo de discernimiento. No les pedimos votar, digo a los católicos, no les pedimos votar ni por el sí ni por el no. Lo que cada uno considerara que era o fuese lo mejor para la paz. Y creo que esa fue una opción sensata de parte nuestra. Le quiero plantear, Monseñor, una inquietud completamente diferente y es la que tiene que ver con la decisión del Papa de cambiarle el mecanismo del perdón al pecado mortal a quienes hayan cometido aborto. ¿La conferencia episcopal va a dar alguna opinión sobre esa decisión del Papa? No, no hay necesidad de dar ninguna opinión porque es clarísima la decisión del Papa. No es que contenga, quién sabe, qué novedades especiales. Lo primero que hay que decir es que no se debe uno confundir. Cuando el Papa, digamos, ensanchó la posibilidad o dio la posibilidad de absorber del aborto a todos los sacerdotes, es simplemente porque antes era muy restringida la absolución a los orispos y algunos sacerdotes muy especiales. Ahora, pues, considera que sin disminuir en absoluto la gravedad del aborto, considera también el sufrimiento de la persona que ha cometido este acto y que muchas veces busque la confesión y no siempre encuentra la persona o el sacerdote indicado para ello y por eso quiere facilitar más dentro de este contexto del año de la misericordia que cada persona supere esta situación a través de una confesión como se ve. Entonces, esto no tiene nada que ver con la gravedad del aborto. Sigue siendo un pecado muy grave, sigue siendo un crimen, pero se busca que la persona que ha cometido este acto y está arrepentida del mismo y quiera confesarse, encuentre con más facilidad la posibilidad de la confesión. Claro, claro, monseñor, eso es natural, así lo dijimos, que no se le toca la gravedad al pecado, que es un pecado sumamente grave en términos católicos. El debate que se deriva de la decisión es si al extender la posibilidad de que cualquier sacerdote pueda perdonar el pecado del aborto de quienes hayan cometido aborto, se pueda en cierta forma facilitar por cuenta de que ahora su absolución es menos gravosa, menos complicada. Ese sería el punto de la discusión. En que se pueda facilitar más la práctica del aborto es lo que quieres decir, seguramente. Sí, sí, que se facilita por cuenta de la decisión de extender la facultad del perdón a cualquier sacerdote. No, no, lo que, pues ese sería un efecto negativo y lamentable. La Iglesia se seguirá siempre enseñando que el aborto es un pecado clarísimo y por tanto no va a disminuir en nada la calidad, la falta. Pero lo que se facilita es la absolución a las personas que arrepentidas quieren confesarse. La solución hay que ver, la facilidad hay que ver desde ese punto de vista de la absolución, no de la práctica del aborto de ninguna manera. Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal en Colombia, muchas gracias por permitirnos conocer qué piensan las autoridades eclesiásticas sobre este tema del aborto y, por supuesto, proceso de paz. Suerte en la reunión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.